El día 21 de diciembre se celebró una jornada deportiva con el Club Deportivo San José. Un campeonato de futbito en el que participaron compañeros de la Caja, así como sus hijos, que se acercaron al Polideportivo San José para participar en el trofeo Navidad Caja Rural de Soria Club Deportivo San José. El día 21 de diciembre se celebró una jornada deportiva con la Caja, así como sus hijos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!